¿Qué es la franquicia? Existen tres tipos de modalidades para asegurar un vehículo. Son el seguro a terceros, el seguro a todo riesgo y el seguro a todo riesgo con franquicia, donde la franquicia es la parte de siniestro que paga el asegurado. Algunas compañías tienen unas coberturas opcionales que el asegurado puede elegir en función de sus necesidades, porque ni todos los vehículos ni todas las personas necesitan el mismo seguro. Por lo tanto, debemos pensar en la modalidad y las coberturas que queremos contratar en función de nuestra edad y fecha de carnet de conducir o de nuestro vehículo, si es nuevo o si circula por algún sitio concreto o porque ello será lo que determine el precio final del seguro. Igual lo importante que ver las coberturas es ver los servicios que las compañías te ofrecen, porque de hecho ahí es donde estará la diferencia de precio entre unas compañías y las otras. Para mí es muy importante que elijas una compañía con solvencia, con prestigio y que te dé confianza a la hora de contratar.